Nacidas y nacidos en el signo de Libra, nacidos y nacidas en el signo de Libra. Hay una persona que se quiere acercar a ti, tiene malas intenciones. Tu muerto, tu muerta siente que no es la persona ideal para ti. Vas a analizar tu vida con calma. Te vas a dar el gusto de disfrutar la vida como te la mereces. Vas a estudiar, vas a invertir en lo que a ti te dé la gana. Vas a guardar tu vida personal para que nadie se meta en tus cosas personales. Vas a poner en orden tus documentos, tus papeles y tus trámites legales. No vas a permitir que nadie venga a tu casa a fastidiar. Terminas unos estudios, comienzas una carrera, te vas de viaje. Veo que te vas a reunir con personas para hablar de negocios. Libra, cuidado con infarto testicular. Cuides, hágase sus exámenes médicos, revísese sus exámenes médicos. Usted le hizo una promesa a un santo, a una santa. Y tu santa, tu santo te está pidiendo la fiesta que le prometiste. Hay una persona que te quiere envolver en algo tóxico, pero tu muerta sabe su mala intención. La hipocresía, en el entorno la hipocresía, mucha gente hipócrita. No regales tu suerte del dinero. Tú tienes como un muerto protector. Todos los libranos tienen como un muerto protector. Eso debe ser por la balanza de tenis. Esta es la balanza de tenis. Tú eres un cuidador, protector, protectora de todo lo que tiene que ver con tu familia. Dios te está bendiciendo. Aquí usted va a ser bendecido, ungido, ungida con el nacimiento de una criatura. Es que Dios hará un importante milagro de amor en tu vida. Firmas un contrato, firmas un negocio. Vas a trabajar en una empresa de mucho poder, de mucho nivel. Lo que ganas lo vas a invertir en una negociación que te va a traer mucho bienestar. Libranos y libranas. Vas a confiarle a Dios lo que estás sintiendo. A ti te culpan del fracaso de alguien. Una vez fuiste a un lugar que te impactó, vas a volver a ese lugar. Te van a aprobar unos documentos legales. Y vas a ver un nuevo amanecer en tu vida. Te va a hacer un tratamiento médico. Comenzarás estudios. Te vas a aliar a personas de poder. Harás un negocio que te va a traer dinero. Ayudarás a un familiar tuyo. No tiene dinero y tú se lo vas a prestar. Créeme que tu muerto te va a ayudar a sacarte de encima la gente mala, complicada y tóxica. Dios está contigo, te revelará secretos importantes que vas a descubrir. Veo aquí que vas a tener una revelación, un sueño que se te cumple. Ganas un juicio, ganas una demanda, revelaciones, sueños premonitorios. Sentirás que algo cambia en tu vida de bueno para mejor. Te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo y sin embargo le pones empeño y logras alcanzar tus metas, tus sueños. Conocerás a nuevas personas. Vivirás una experiencia mágico espiritual. Alguien te levanta, alguien te ayuda, alguien te da el fundamento. Dios no te va a dejar caer. Una persona de signo Virgo conversa contigo cosas íntimas que te hace despertar tus sentidos. Vas a tener una conversación con una persona de signo cáncer. Veo dinero, veo un gasto, veo a recibir un dinero, un importante pago. Veo que va a haber una importante reunión a nivel de familia, a nivel de casa. Alguien te abraza, alguien te da un abrazo, alguien te dice que te ama, que te quiere. Alguien te toma en cuenta para empezar un negocio. Vas a sacar tu licencia porque quieres comprar un vehículo. Alguien te está invitando a una iglesia. Alguien te ayuda, te consagra, te haces una ceremonia espiritual. Vas a comenzar estudios, vas a terminar unos estudios, pagas una licenciatura, pagas un colegio. Recibes un título, recibes una notificación legal, recibes un papel, algo que te certifica que ha culminado un proceso de vida. Lo vas a celebrar a lo grande. Libra, sal a caminar, respira aire puro, come sano, diviértete. Hay una celebración, te toca pagar un dinero, te toca pagar una deuda. Tienes pensado conocer nuevas tierras, tienes pensado montar un negocio, tienes pensado hacer un curso, un taller. Tú no puedes seguir dándole a los demás lo que no merecen. Te compras algo de vestir, te compras algo para lucir, te compras algo para ti. Vas a disfrutar una cena romántica, vas a disfrutar una noche de placer, una noche de disfrute. Te preocupa un dinero que no ha terminado de llegar. Vas a comprar algo de mucho valor. Va a haber una reunión, un encuentro con la familia que se ama. Sientes que estás dejando cosas atrás, cosas que has querido hacer. Sales a inscribirte en una charla, en un taller, en un curso, en una universidad. Tienes que pensar con la cabeza fría, tienes que pensar con la cabeza fría, no con el corazón. Harás un viaje largo por carretera. Dice el malagradecimiento por parte de personas muy allegadas a ti. Hablas con Dios y le cuentas tus problemas. Haces negocios y esos negocios a veces te traen problemas. Le cuentas tu secreto a tu pareja, al amor de tu vida, a tu mujer o a tu hombre. Dice, alguien te trató mal, pero le perdonas. Dice aquí que vas a estar feliz, vas a vivir una experiencia inolvidable. Algo te preocupa de tu madre. Algo te preocupa de una mujer mayor. Harás una remodelación. Harás una reconstrucción en tu casa. Vas a empezar a botar cosas. Pueda que tengas que gastar un dinero y resulta que no estaba en tu presupuesto. Te preocupa la salud de un ser querido. Se te mete entre ceja y ceja que quieres mudarte. Sabrás de la amistad de un conocido tuyo que te juró lealtad. Y por dinero ha vendido el alma al que te conté. Alguien vuelve de tierra lejana, conversa contigo, te hace una propuesta de negocios, te hace una propuesta de trabajo. No puedes darle cabida a gente extraña en tu casa. No debes abrir la puerta de madrugada. Visitarás un lugar sagrado. Un hijo o una hija se reconcilia con su pareja. Olvidarás cancelar una deuda importante. Pides un préstamo y te lo van a otorgar. Vivirás un encuentro paranormal con alguien que llega a la puerta de tu casa. Buscarás a través de una red social algo para distraerte, para compartir con tu familia. Arregla tu entorno, pon en orden tu vida. Necesitas una limpieza de tu aura, una canalización energética, un depojo de liberación. Vas a firmar un documento, vas a realizar un viaje repentino. Alguien te paga una deuda, alguien te paga un dinero, alguien te paga un dinero. Una persona de cabello blanco, de cabello gris, se reúne contigo para enseñarte, para ayudarte a mantener el control en las cosas de tu trabajo. Vas a tener una pelea cuerpo a cuerpo. Cuidado con desafíos extremos. Evita la alta velocidad, evita la velocidad muy alta, mucho cuidado. Veo que vas a estar feliz, hay una celebración, hay una fiesta, hay un compartir. Alguien te va a ayudar a nivel espiritual para quitarte una brujería. Vas a pensar en alguien que está enfermo, que necesita un apoyo económico. Vas a recibir una llamada, un mensaje, algo te molesta, algo te inquieta. Aquí te culpan de una situación que no tiene nada que ver contigo. Saca de tu vida lo que no te conviene. Tú tienes un muerto que le ronca los motores, tienes un muerto que habla. Invierte tu dinero en algo productivo, invierte tu dinero en negocios, en la parte económica. Tú tienes que buscar la manera de ahorrar. Haz que tu dinero se multiplique. Vas a tener dinero, te van a depositar dinero, te van a pagar un dinero, te mudas. Vas a comenzar unos estudios. Usted va a tener éxito. Tú vas a tener una victoria. Terminarás unos estudios, tú vas a tener una mudanza. Muchos te han dado la espalda, pero tú te vas a levantar. Hablamos de un dinero que va a llegar de una manera que tú ni siquiera te imaginas. Vas a viajar a un lugar lejano. Alguien vuelve. Vas a conocer a gente importante. Tú le hiciste una promesa a Dios. Tú quieres lograr tus metas. Cueste lo que te cueste por la gloria de Dios. Tienes tu mente clara. Veo que aquí de la noche a la mañana comienzas a tener un gran proyecto de vida. Vas a conocer a alguien. Es alguien con quien tú vas a hacer una importante alianza. Se te va a venir un gran proyecto a la mano. Vas a tener la dicha de ganar un dinero con tu sacrificio. Con una persona vas a hacer un gran negocio. Bájale dos a la atención. Bájale dos a tantas preocupaciones. Te va a llover mucho dinero. Vas a buscar de producir bienes de consumo. Bienes de servicio. Mucha gente va a creer en ti. Mucha gente te va a apoyar. Eres una persona trabajadora. Eres una persona trabajador. Veo que también te vas a dedicar a las ventas. Tú quieres un negocio que te rinda. Vas a abrir un negocio. Vas a trabajar desde la comodidad de tu casa. Te veo por la gloria de Dios triunfando. Quizás hay un cambio en tu vida. Algo a nivel espiritual. Te veo reuniéndote. Reencontrándote con alguien. Vas a agarrar un dinero. Te van a entregar un dinero. Te van a dar un dinero. Tú vas a estar con una persona que es el amor de tu vida. Veo que te va a tocar luchar por algo. Que es tuyo. Que alguien está usando. Veo que vas a tomarte un tiempo para descansar. Por fin Dios se acuerda de ti. Va a ponerte en tu camino lo que te mereces. Tú en cualquier momento de tu vida. Vas a ser una persona con mucho dinero. Vas a manejar, controlar y tener poder. Hagas exámenes médicos. Vas a arreglar tus impuestos. Vas a pagar tus impuestos. Vas a pagar el dinero que debes. Veo que vas a levantarte a nivel económico. Veo que vas a comprar equipos. No regales tu suerte. No regales tu prosperidad. No pierdas tu tiempo en cosas que no valen la pena. Vas a levantarte económicamente. Eso escríbelo. No dejes nunca tus estudios a la mitad. Términalo. Cuida tu familia. Conviértete en el proveedor. Yo presiento que tú quieres convertirte en escritor, músico. Tú tienes una conexión con una persona que te va a hacer crecer. Vas a tener un hecho curioso con una llave de una cerradura. Vas a tener que llamar a un cerrajero. Te van a invitar a una fiesta. Hay una celebración, un compartir. Vas a terminar tus estudios. Te enamoras de una persona que llega a tu vida. Entonces, Libra, el dinero que ganas va a ser para ti beneficioso. Porque esto habla de dinero, bienestar y fortuna. La gente así que venimos de trabajar. Vemos el valor de las cosas. No esperes a que el tiempo pase para que vivas la vida. No esperes a que el tiempo te consuma la vida. Vive, sé feliz. Sobre todo, sé feliz. Quierete, ámate, valórate. Aprovecha los seres queridos que tienes a tu lado.